Nunca es demasiado tarde para seguir las pisadas de Dios. Laura Napoli González es conocida cariñosamente por sus hermanos de iglesia como Abuela Laura. A sus 75 años conoció la iglesia adventista por medio de una invitación de sus nietas. Abuela Laura era una firme creyente en las prácticas espiritistas. Pero cuando conoció la verdad por medio del estudio de la palabra de Dios y la participación en los cultos y actividades de la iglesia, su corazón poco a poco se llenó de amor por Jesús. Aún antes de descender a las aguas bautismales, Laura participaba activamente en evangelismo, ayudando a saludar a los asistentes a los cultos de oración y recolectando alimento para los necesitados, entre muchas otras actividades. Le gusta especialmente leer los libros de Elena de White. Lo más importante para Laura es ir a la iglesia para estar con su familia de la iglesia. Asiste a todos los cultos sin importar el frío, la lluvia o el intenso calor. A Laura le encanta, sobre todo, la semana de oración. Todo ese amor la llevó a ser bautizada el 13 de diciembre de 2015, a sus 80 años. Laura se unió a un grupo organizado para llevar la palabra de Dios y las buenas nuevas de salvación en Jesús a la comunidad. Es una fiel cristiana y misionera y su vida demuestra la alegría contagiosa de ser parte de familia adventista. Abuela Laura es un testimonio viviente de que el mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador, y ella espera el regreso de Jesús para poder estar con Él para siempre. Abuela Laura está comprometida con la misión y los proyectos sociales de la iglesia, para acomodar de manera segura a todos los miembros de la comunidad. El edificio, actualmente alquilado, es muy pequeño y no tiene una sala aparte para los jóvenes y los niños. Se reúnen afuera, dejándolos expuestos a los peligros del tráfico, el calor y el mal tiempo. La ofrenda del decimotercer sábado de este trimestre ayudará a establecer iglesias en Sudamérica, incluyendo una en la ciudad de Abuela Laura. Habrá mucho gozo cuando los miembros de iglesia adoren juntos en este nuevo espacio y los jóvenes y niños estén seguros adentro. Por favor, ore por este y otros grupos de Sudamérica. Gracias por contribuir a la ofrenda del decimotercer sábado.